hola qué tal soy martín cipoleta y hoy te traigo un comando o más bien una aplicación de autocad que te va a ayudar a contar súper rápido vas a poder contar simplemente con hacer un clic se van a ir incrementando y no sólo puedes hacerlo con números sino que también lo puedes hacer con letras e incluso poner números romanos si quieres y muchas más cosas y quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo lo puedes conseguir no vamos a dar más vueltas y vamos al lío lo primero que tienes que saber es que cuando tengas la aplicación la vas a encontrar aquí donde pone complementos y es la aplicación esta que se llama increment justo esta de aquí vamos a hacer clic para activarla y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí aquí tenemos diferentes cosas que podemos activar primero nos pide el tipo de valor que vamos a poner qué quiere decir si queremos numerar sólo con números si queremos que sean números y mayúsculas o sólo mayúsculas si queremos que sea minúsculas también o incluso si lo queremos en hexadecimal o lo queremos con números romanos en caso de poner cualquiera de estos dos los otros no podemos ponerlos sin embargo estos tres sí que podemos activarlos y ahora aquí en valor inicial lo que tenemos que hacer es poner el valor en el que va a empezar nuestra cuenta si ponemos 1 nos va a sumar sólo números es decir 1 2 3 y cada vez que hagamos clic se nos va a poner un número nuevo si ponemos 1 a nos va a poner 1 a 1 b 1 c y cuando llegue a z pondrá 2 a 2 b 2 c si lo hacemos al revés y ponemos a 1 será a 1 a 2 a 3 hasta llegar al 9 y pasar a la c si queremos que tenga mayúsculas por ejemplo podríamos poner a mayúsculas a minúsculas 1 de esta forma cuando pasemos al a mayúsculas z minúsculas 9 al pasar al siguiente será b mayúsculas a minúsculas 1 siempre va de derecha a izquierda lo que va cambiando este se mantiene y es el último que cambia si pusiéramos 2 en minúsculas primero tendría que cambiar estos dos hasta llegar a zz y después cambiaría este del a si queremos que no sea de 0 a 9 sino que sea de 0 a 99 ponemos 0 1 o 0 0 y nos irá sumando hasta 99 y después cambiará el siguiente valor voy a dejarlo en a 1 así en mayúsculas si no tienes activado esto mayúsculas no te dejará poner las mayúsculas te dirá que es un error y desde aquí podemos poner el incremento si queremos que vaya de 1 en 1 de 2 en 2 o de 28 en 28 lo que tú quieras y necesites aquí podemos añadir un separador e incluso un prefijo y un sufijo si necesitáramos tenerlos aquí a la derecha lo que vamos a ver por ahora es el texto podemos elegir el estilo si tenemos un anotativo un anotativo siempre os recomiendo si no sabes cómo configurarlo por aquí arriba te voy a dejar el vídeo y también lo vas a tener en la descripción para que hagas clic y veas cómo configurar el mejor estilo de texto de todos para tener siempre los textos perfectos pero si no volveremos con el estándar lo dejaremos así por ahora para ver este ejemplo la justificación podemos elegirla e incluso podemos elegir la altura y la rotación una vez lo tenemos le damos a aceptar y ya podemos ir haciendo clic y puedes ver que lo que va cambiando es el número cuando llega a 9 ya pasa a la b y así podemos ir numerando todo lo que queramos si hubiéramos puesto una minúscula tendríamos una minúscula tanto al principio como al final donde hubieras querido si pones un 0 tiene que llegar a 99 en lugar de 9 y esto lo puedes utilizar para numerar muchas cosas pero esta aplicación todavía tiene mucho más aquí además de texto puedo seleccionar otras cosas por ejemplo atributo que quiere decir que si yo tengo un bloque con un atributo voy a poder numerar este atributo cada vez que ponga el bloque yo aquí he creado un bloque rápidamente de un número dentro de un círculo pero este número es un atributo el identificador del atributo es número si tuviera otros podría elegirlo aquí voy a poner el valor inicial por ejemplo voy a poner a 1 voy a poner un incremento de 2 para cambiar y voy a darle aceptar ahora cada vez que ponga mi bloque va a ir cambiando de 2 en 2 y como puedes ver yo al aceptar si yo lo selecciono esto es un bloque y si le doy a control 1 puedo ver que aquí el número es a 7 el número justamente es el atributo y si alguno lo quisiera cambiar podría cambiarlo sin problema esto lo puedes utilizar por ejemplo para poner los números de los ejes de tu estructura si yo en lugar de poner el punto base aquí lo hubiera puesto aquí abajo puedo generarme todas las líneas de la estructura e ir poniendo estos números encima de las líneas de la estructura y también podría haber creado un eje de estructura que se puede alargar con el número en una de sus esquinas y así poder ir numerando directamente sin necesidad de ponerlo a la línea ya que esta línea ya vendría con este bloque y para lo siguiente voy a hacer un texto por ejemplo así de grande esto no me importa y voy a poner uno voy a copiarlo un par de veces por ejemplo 15 y voy a ponerlo aquí ahora bien cómo puedo hacer para enumerar todo esto sin tener que entrar en cada texto y cambiarlo ya que es un poco más lento le vamos a dar a increment vamos a poner un valor inicial por ejemplo pondremos a 1 y que vaya esta vez de 3 en 3 vamos a dar la selección y aquí podemos elegir tanto texto como texto de líneas múltiples como bloques en este caso vamos a elegir texto normal porque hemos puesto textos simples en lugar de añadir como prefijo o sufijo vamos a darle a sustituir para que nos lo cambie y le vamos a dar a aceptar y aquí podemos ir dándole y nos va a ir de 3 en 3 no es tan rápido como te count que ese comando nos sirve para contar todos los números de un solo clic y podemos seleccionarlos a la vez pero tiene la ventaja de que nos añade letras y te count no nos añade letras si quisiéramos hacerlo con números romanos lo mismo le damos a números romanos vamos a poner un incremento de 1 el valor inicial vamos a poner 1 y aquí podemos ir cambiando los números como si fueran números romanos simplemente haciendo clic y te he dicho que no funciona como te count pero no funciona esta opción porque la de ahora si vamos a hacer otro texto normal y corriente voy a poner que tenga por ejemplo 2 metros de altura y voy a poner 1 voy a escribir cp para copiar punto base la m de matriz la de array si lo tienes en inglés le damos a la cantidad de objetos por ejemplo 25 hacia aquí y voy a hacer lo mismo hacia abajo con 15 objetos si yo quiero enumerar todo esto y no quiero ir uno a uno lo que voy a hacer va a ser lo siguiente le damos a increment nos vamos aquí donde pone auto voy a poner números y mayúsculas por ejemplo y para variar voy a poner a un aquí voy a darle que el ordene por y descendiente es decir que el primero sea el más alto y el último el más bajo y donde pone entonces por voy a poner x ascendiente porque quiero que vaya de izquierda a derecha que sea igual que lo leemos que vaya primero una línea después otra después otra hazme caso porque es así si pones la x primero lo que va a hacer es que va a crearte columnas en lugar de crearte las filas lo dejamos así le damos a aceptar seleccionamos todos los objetos aceptamos y aquí ya me lo ordenado a 1 a 2 así hasta que ha llegado a la zeta 9 y ha empezado con a 0 a 1 a 2 hasta llegar hasta al al 5 y de esta forma ya sabes cómo numerar súper rápido tanto con textos como con números e incluso combinarlos por lo que sólo te queda suscribirte y dejarte un like en este vídeo ya que así vas a ayudar a que llegue a mucha más gente y por supuesto también me ayudarás a mí a que el canal siga creciendo y ahora te voy a explicar cómo conseguir esta aplicación para hacerlo tienes que irte aquí donde pone app manager le vas a dar a este enlace de aquí y es tan sencillo como venir de aquí a buscar aplicaciones y poner incremento si quieres puedes darle donde pone autocad directamente le das a buscar y es esta primera que sale que encima es gratuita no te van a cobrar nada y es súper potente haces clic le das a descargar y el archivo que se descargue simplemente haces clic y se te instala automáticamente en autocad y como dicen en la mayoría de tutoriales yo no lo hago porque ya lo tengo ahora sí solo te queda dejarte el like y ponme en los comentarios si conocías esta aplicación o incluso la web esta de aplicaciones de autocad y si quisieras que explicar otra cosa o que te enseñara alguna más o incluso esta aplicación más en detalle todavía con algún tipo de bloque o cualquier cosa y si te ha servido y todavía no estás suscrito acuérdate de suscribirte que a mí me ayudas un montón y también ayudas a que cada vez haya más vídeos y traiga truquitos de estos que ayudan mucho a la hora de trabajar y suscríbete por aquí porque se acaba el vídeo